Todo estaba bien hasta que un día conociste la vergüenza y la soledad Cuando en la tarde los amigos se guardaban en sus casas Nos quedabas sintiéndote muy mal Nadie ve lo que ves, nadie siente como fue Nadie supo y nunca se sabrá Yo no sé lo que quiero, pero si lo que no quiero es una frase muy trascendental ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Jamás se ha llevado a otro sentido más que te escaparás ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Jamás se ha llevado a otro sentido más que te escaparás La lluvia de plomo nos persigue Todavía vos no sos el único que está tan mal ¿Por qué dijiste aquella tarde nos veremos otro día? Y te fuiste para nunca regresar Nadie ve lo que ves, nadie entiende como fue Nadie supo y nunca se sabrá Y ahora todos me preguntan motivados por la duda que se hizo Aquel tal por cual ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? La marcha lleva a otro sentido más que te escaparás ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? La marcha lleva a otro sentido más que te escaparás Y ahora todo está muy mal Porque un día decidiste probar cosas que te hacían olvidar Con la cara descolorida y con ausencia de alegría Preguntabas dónde te iban a encerrar Nadie ve lo que ves, nadie entiende como fue Nadie supo y nunca se sabrá Si no te hubieran detenido nunca hubiéramos sabido En tu ausencia siempre la pasaste mal ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? La marcha lleva a otro sentido más que te escaparás ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? La marcha lleva a otro sentido más que te escaparás ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gracias por ver el video.